Juventud. Las dos pasadas legislaturas han inaugurado una nueva etapa de atención a los derechos de la juventud. Las personas jóvenes presentaban enormes vulnerabilidades en sus procesos de transición a la vida adulta, vinculados a su precariedad laboral, su incapacidad de emanciparse o formar una familia. Para darle solución, el gobierno socialista ha abordado un ambicioso programa de mejora de las condiciones de vida de los jóvenes en cuestiones cruciales para su bienestar material. Hemos aprobado subidas sin precedentes del SMI, aumentándolo en casi un 50%, o una reforma laboral que ha hecho que pasemos de que solo uno de cada tres personas jóvenes tuvieran un contrato, estable a que ahora sean tres de cada cuatro. En materia de vivienda, el bono de alquiler joven, la ley de vivienda y el compromiso de alcanzar el 20% de vivienda pública son y serán claves para garantizar la emancipación de la población joven. Por otro lado, no podemos olvidar la inversión récord en becas, 2.520 euro, el bono cultural, la apuesta por un transporte público asequible, colocar la salud mental como una prioridad política o poner en marcha las primeras becas para jóvenes opositores. Estas medidas constituyen conjuntamente un proyecto integral, con el empeño de que este sea un buen país para la juventud. Sin embargo, la brecha generacional para poder construir un proyecto de vida digno sigue existiendo. Por ello, reforzar las políticas de juventud de forma transversal en toda la acción de gobierno va a seguir siendo una prioridad para los gobiernos socialistas. El PSOE tiene un objetivo claro, asegurar por la vía de los hechos que las personas jóvenes no van a vivir peor que sus padres. Educación, formación y cultura. Impulsaremos la aprobación definitiva del Estatuto del Becario mediante diálogo, el acuerdo y pacto con los agentes sociales. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 125. Abordaremos un plan nacional para que la educación en la sombra y la participación en actividades extraescolares no sean un elemento más de desigualdad. Mantendremos las ayudas para material escolar y libros de texto para apoyar la inversión de las familias al inicio del curso escolar. Fortaleceremos los programas de personas jóvenes investigadoras que fomenten su incorporación laboral, promoviendo contratos y una carrera profesional estable. Ampliaremos los programas de ayuda para la preparación de oposiciones a menores de 35 años, destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a la función pública. Promoveremos la oferta de plazas de FP y las opciones de formación para alcanzar tasas de titulados similares a la media europea. Pondremos en marcha bonos y el acceso a posibilidades de aprendizaje de idiomas para que personas jóvenes puedan realizar cursos en el extranjero o estudiar y perfeccionar idiomas. Incrementaremos la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio y estableceremos la gratuidad de los estudios universitarios y de FP superior para aquellos alumnos que vayan aprobando las asignaturas a la primera, mediante un sistema de crédito etcétera aprobado a la primera igual a crédito etcétera que será gratuito en el siguiente curso. Seguiremos mejorando en cuantías y cantidad los presupuestos, ampliando las necesidades para movilidad y estancias en el extranjero, incluido el programa Erasmus. Trabajaremos para construir una escuela que protege el bienestar emocional de sus alumnos. O tolerancia cero ante el acoso. La escuela debe ser un lugar para la convivencia, la tolerancia y la prevención de la discriminación. Por ello, reforzaremos los contenidos educativos orientados a la mejora de la convivencia. Respeto a la diversidad y resolución pacífica de conflictos. Abordaremos con especial atención todos aquellos aspectos que, en colaboración con la comunidad escolar, especialmente las familias, organizaciones y municipios, permitan prevenir, detectar, abordar la homofobia, la transfobia, el machismo y la violencia de género, la xenofobia y la discriminación y atender a sus víctimas. O reforzaremos el Observatorio Estatal para la convivencia con protocolos y medidas destinadas a prevenir y solventar los problemas de acoso escolar en cualquiera de sus manifestaciones, con las garantías para el alumno afectado y seguir impulsando estudios generales del estado de la convivencia, en centros de educación primaria y secundaria, para realizar propuestas de mejora basadas en la evidencia científica. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 126. O impulsaremos estructuras organizativas especializadas en convivencia desde modelos de gestión restaurativa, de los conflictos incorporando los programas de alumnos ayudantes y de mediación escolar en los centros educativos. O incorporaremos al Observatorio de Convivencia el cuidado del bienestar de la comunidad educativa, con actuaciones encaminadas a la recogida de información y análisis de la situación del bienestar emocional y de elaboración de propuestas para prevenir problemas de salud mental y para la mejora del bienestar, con representantes de todos los sectores, educación, sanidad, servicios sociales, ayuntamientos, impulsando la figura del coordinador de bienestar y seguridad en todos los centros educativos. Promoveremos el acceso a la cultura con descuentos, la ampliación del bono cultural para jóvenes y programas de promoción de nuevos públicos. Promoveremos programas específicos de difusión, programación y divulgación cultural en las zonas rurales, especialmente el refuerzo al fomento de la lectura, la programación de artes escénicas mediante proyectos y producciones de sitios pequeños para que puedan girar por sus zonas colindantes e incluso por el territorio. Crearemos un consejo juvenil en el Ministerio de Cultura para que los programas de creación, producción y programación de giras puedan acercarse a los jóvenes y niños, creando nuevos públicos con actividades de contextualización. Crearemos un consejo juvenil en el Ministerio de Cultura. Crearemos programas de ayuda desde el Ministerio para promover y ayudar aquellas iniciativas de creación, promoción cultural, ocio y socialización en torno a la cultura de jóvenes. Vivienda. Consolidaremos el bono alquiler joven como elemento esencial para facilitar el acceso al alquiler asequible. Reforzaremos las ayudas directas para el alquiler de vivienda habitual contempladas en los planes estatales de vivienda. Desarrollaremos y aplicaremos la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial, ICO, de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes menores de 35 años el sistema de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes con el objetivo de posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas. Desplegaremos todas las medidas de la ley de vivienda para alcanzar el incremento al 20% de parque público de vivienda. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 127. El 30% de las viviendas promovidas a través de cualquiera de las líneas del plan de vivienda para el alquiler asequible serán destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años. Daremos continuidad al bono joven de alquiler para que se convierta en una medida a largo plazo ampliándola financiación para llegar a toda la población joven. Apoyaremos a los jóvenes para el acceso a la vivienda en régimen de propiedad en municipios o núcleos de población de menos de 10.000 habitantes. Daremos ayudas directas para el acceso a la vivienda habitual en régimen cooperativo o en promociones de cohousing. Queremos construir 183.000 viviendas públicas para alquiler y garantizando que la mitad vaya destinada a jóvenes, ampliando la dotación y el número de receptores del bono de alquiler joven. Movilidad. Ampliaremos los descuentos al uso del transporte público con la gratuidad total del transporte público urbano, para niños y estudiantes hasta los 24 años. Fomentaremos y apoyaremos la adquisición y el uso bicicletas eléctricas. Salud. Brindaremos el derecho a una salud mental universal, pública y de calidad. En el marco de un pacto de estado por la salud mental, pondremos especial foco en las personas jóvenes, que permita el refuerzo de la presencia de especialistas en salud mental y coordinación con el sistema sanitario. Impulsaremos una estrategia nacional contra el suicidio juvenil. Fortaleceremos los programas para la promoción de la salud afectivo sexual en todos los niveles educativos, haciendo hincapié en que reflejen la realidad actual de nuestra sociedad huyendo de estigmas y tabúes sexuales. Apostando por una generación libre de humos. O regularemos el uso de los vapeadores y productos dulcificados derivados del tabaco. O evaluaremos de la ley vigente para avanzar para avanzar hacia la promoción de espacios libres de humo en la línea propuesta por la Unión Europea. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 128. O continuaremos desincentivando el consumo de tabaco con en todas las herramientas para reducir la adicción. Nos comprometemos a abordar con urgencia el capítulo de educación afectiva y sexual y su vinculación con el mundo digital y que aleje a nuestra infancia y juventud de la pornografía, el machismo y la violencia o las esferas de pseudo prostitución, sugardatismo, la verboe, etc. Garantizaremos el acceso a preservativos y anticonceptivos de forma gratuita a las personas jóvenes ampliando la red de puntos a lugares frecuentados por la juventud. Modernizaremos los programas de lucha contra las adicciones para hacerlos más efectivos y adaptarlos a los nuevos canales y realidades juveniles. Estableceremos un plan de choque contra la soledad juvenil no deseada. Igualdad. Fortaleceremos los planes de igualdad y los programas para erradicar la violencia de género entre las personas más jóvenes, con especial atención a las redes sociales y el ámbito digital. Desarrollaremos medidas para fomentar la participación de la mujer joven en las esferas públicas y privadas del ámbito rural. Aseguraremos un ocio seguro a través de protocolos de actuación y prevención y fomentando la existencia de puntos y mapas violeta, especialmente en celebraciones de fiestas y eventos culturales y deportivos. Trabajaremos por mejorar la visibilidad del deporte juvenil femenino y la oferta en el ámbito extraescolar y municipal para las niñas. Ampliaremos los programas de concienciación contra la LGTB y fobia entre las personas jóvenes. Fortaleceremos la formación y protocolos de actuación frente a cualquier tipo de discriminación tanto en centros educativos como en centros de ocio. Participación. Incluiremos la perspectiva joven en todas las políticas públicas que se desarrollen garantizando la incorporación efectiva del contexto social de cada realidad juvenil. Fomentaremos la participación juvenil en el diseño de políticas públicas a través de laboratorios de innovación pública. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 129. Seguiremos incentivando la participación social, en especial de los más jóvenes, en espacios de diálogo e influencia política y foros de negociación, como pueden ser las cumbres climáticas, donde se determina la ambición climática asumida por los gobiernos. Habilitaremos la creación de un comité asesor juvenil en el seno del Ministerio de Cultura y Deporte con el objetivo de que participen en el diseño de políticas culturales orientadas a jóvenes y adolescentes. Crearemos el Consejo Digital Joven, con el fin de contar con un órgano consultivo para articular las contribuciones y propuestas de las generaciones más jóvenes en la definición y ejecución de las políticas públicas en el ámbito digital. Dicho consejo contará con una representación propuesta por las comunidades autónomas, las asociaciones juveniles de España y el ámbito latinoamericano. Adaptaremos la forma de comunicar e interactuar de las administraciones públicas para ponerlas al servicio de las necesidades de las personas jóvenes. Estableceremos a la juventud como uno de los pilares de las políticas de cooperación al desarrollo. Fomentando su participación en programas de cooperación y acceso a organismos multilaterales y la creación de redes juveniles a nivel internacional. Promoveremos y ayudaremos a la implicación de jóvenes en la participación en la sociedad civil, la cooperación internacional y el voluntariado, buscando que éste sea compatible con estudios y trabajo. Apoyaremos programas intergeneracionales centrados en la convivencia y valores cívicos, en colaboración con los ayuntamientos. Promoveremos, en diálogo con la sociedad civil, una plataforma digital paraguas para facilitar el acceso a jóvenes que quieran realizar voluntariado a través de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta iniciativa reunirá a jóvenes voluntarios, organizaciones del tercer sector español e instituciones para conectar las oportunidades de voluntariado a jóvenes interesados y dar apoyo durante un periodo de tiempo determinado a proyectos o programas de acción solidaria a nivel internacional. Empleo. Con el objetivo de garantizar que ningún joven se quede sin una oportunidad impulsaremos la formación en el empleo para los jóvenes, garantizándoles una protección adecuada con plan de choque contra el desempleo juvenil con el mecanismo PAC, formación y empleo, en 12 meses de formación en alternancia con un contrato laboral. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 130. Incrementaremos el programa Campus Rural, para la reconexión de la juventud y el medio rural, el relevo generacional en las explotaciones agrarias con el apoyo de más de 210 millones de euros, barra diagonal año para este objetivo. Fomentaremos los laboratorios de innovación rural para promover iniciativas innovadoras, y reforzaremos la iniciativa de Erasmus Rural para favorecer el intercambio de experiencias y de conocimiento entre jóvenes en todo el territorio. Y apoyaremos ampliar esta experiencia a otros países de nuestro entorno. Reforzaremos las ayudas y programa de apoyo y formación a proyectos de jóvenes emprendedores, así como la red de puntos de atención al emprendimiento y los recursos de las incubadoras de empresas. Madrid 7 de julio de 2023.